Danzón, Danzón y Dalila, juega Cuando la rumba te llame, tú vas a tener que ir Porque la rumba es la clave de todo aquel bailador Que le gusta la pachanga, el merengue y el danzón Porque la rumba llegó Y por eso yo te digo Que sueltes ese guille Si eres hijo de Borinque Y la rumba te llamó Cuando la rumba te llame Tú vas a tener que ir Porque la rumba llegó La rumba se ha puesto brava, vállame yo Porque la rumba llegó Baila mi son sabroso que lo traigo yo Porque la rumba llegó Ae, 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 a baila mi son Baila mi son sabroso que lo traigo yo Chambó me regal Ábrale la puerta a la rumba que está tocando Espíritu Espíritu Baila mi son sabroso que lo traigo yo Baila mi son sabroso que lo traigo yo Baila mi son sabroso que lo traigo yo Baila mi son sabroso que lo traigo yo